En este vídeo os voy a mostrar mi entrenamiento de glúteos en casa, pero antes os voy a enseñar este mix proteico que me preparo que está buenísimo y es muy alto en proteína. Lo hago con dos cucharadas soperas de proteína neutra, aunque puede ser con sabor, una de proteína de sabor, para darle un toque dulce pero que no esté demasiado edulcorado, una cucharada de cacao puro en polvo y ahora especias, una cucharadita de canela, una de cúrcuma y pimienta. Así también tiene un efecto antiinflamatorio. Y le voy añadiendo muy poco a poco bebida vegetal, aunque también puede ser leche o agua. Como veis, muy poco a poco y voy mezclando hasta que se forma una pasta tal que así. Normalmente me lo como directamente del vaso, pero como es para este vídeo, voy a ponerlo bonito y lo pongo en otro recipiente. Queda una textura como un sirope, como una natilla, pero es otra forma de tomar proteína en polvo. Decidme en los comentarios qué os parece. Y de suplementación me tomo por la mañana una de vitamina D y otra de vitamina C. Ahora pasamos al entrenamiento. Fue un entrenamiento con pesos suaves porque tenía agujetas del día anterior, es decir, el dolor post-entrenamiento del último día que entrené. Y sobre todo tenía agujetas en la parte posterior del muslo, en la zona de los isquios, femoral. Y por eso intenté elegir ejercicios que lo involucrasen en menor medida. Primero empecé con un calentamiento como el que estáis viendo ahora y déjame decirte que si estás interesada en aumentar tus glúteos, en empezar a entrenarlos en serio, correctamente, de forma efectiva y tener un cambio más rápido. Y más notable, justamente ahora estamos de oferta en el Club Mega Glúteos, que es el gimnasio online para tus glúteos, en el que vas a recibir tanto una rutina para hacer en casa como otra para hacer en gym todos los meses. Y además, si aprovechas la oferta, que va a terminar mañana, lunes 28 de noviembre, recibirás un regalo como unas bandas elásticas con dos resistencias o también un curso para trabajar tus glúteos con bandas elásticas. Te dejo toda la info y el enlace en la caja de descripción. Volviendo al entrenamiento que estoy haciendo, empecé con unas sentadillas que como veis las estoy haciendo más glutificadas. Si tenéis dudas de cómo hacer los ejercicios glutificados o más enfocados a glúteos, solamente tenéis que ir al vídeo que os dejo en la etiquetita de aquí arriba. Las últimas repeticiones las hice con un pequeño rebote abajo para aumentar un poco más la intensidad y después descansé un minutito que aprovecho siempre para beber agua y bueno, descansar para volver a tope a la siguiente serie. Aunque tenía un poco de agujetas en los femorales, un poquito de puente de glúteos con poco peso, no me vino nada mal para luego recuperarme mejor. Entonces fue suave y lo que hice fue un poco igual que con las sentadillas. Aumenté la intensidad, esta vez no con rebote, sino aguantando arriba 3 segundos. Y lo mismo, intento ir a repeticiones un poquito más altas, ya que es un peso más bajo. Descansé otro minutito y pasé a una patada de glúteos que en vez de hacerla con banda, las hice con la mancuerna. Para ello tienes que tener la rodilla flexionada. Y este es un ejercicio que tampoco me molestaba mucho los femorales, así que pude hacerlo. Aunque tampoco aumente mucho las repeticiones porque si no se me empezaba a cargar el femoral. Otro ejercicio que me permitía hacer mis queridos femorales es este ejercicio en el que las plantas de los pies se están tocando. Entonces se queda como una posición más de ranita. De esta manera estamos aislando mucho el glúteo. A mí me gusta porque no involucras nada o prácticamente nada a las piernas. Es glúteo puro y duro. Y lo mismo que con el puente de glúteos. Aguanto unos segunditos arriba, aprieto bien el glúteo, el abdomen también y bajo. Y así hasta que noté que se empezaba a notar el quemazón en el glúteo. Después el único ejercicio que hice para torso, que me gusta mucho porque descomprimé la espalda y estoy trabajando tan bien la movilidad de los hombros, fue este. Probadlo y me decís porque se nota muchísimo en los hombros. Las puntas de los pies se están tocando con los talones hacia afuera. Muy importante, las rodillas que se mantengan tocando el suelo y mirada al frente. E intentamos subir todo lo que podamos los brazos. Y uff, como quema. Y bueno, por aquí os enseño mi físico actual. Porque bueno, ya os lo contaré en el próximo vlog, más despacio. Pero a partir de ahora voy a empezar una definición. Y bueno, simplemente quiero bajar un poquito mi porcentaje de graso para recuperar el que más o menos he tenido siempre. Y sentirme más atlética, que es lo que me apetece ahora. Bueno, es que todo es monísimo. De hecho, estoy encontrando cosas que me hacían falta y en versión cute. Justo necesitaba algo de plástico, porque todo lo que voy a ir a la cerámica y bastante caro, en plan mínimo 7 euros. Para el cepillo de dientes. Este también es súper cute. Ay, sí, muchas gracias. Porque cada vez voy echando más cosas. Aunque este he visto que es súper cute. Pero bueno, 3 euros. Esto me hace el apaño y se ve súper bonito para el baño. Y es que hasta los cepillos de dientes son cute. Y baratos, o sea, perfecto. Y bueno, me he cogido el rizador de pelo. Esto que seguramente lo ponga en el salón para guardar los cables y demás. Si lo llegas a ver, me compro una de estas para el baño. Ahora están con todo de Tony y Jerry, que por eso también me encantaba. Me los veía hasta repetidos en CD. Hasta las esponjas de maquillaje tienen formita de queso. Por favor, qué cosa más cute. En esta tienda también tienen cosas súper bonitas. Eso sí, bastante caras. Pero son súper bonitas. Mirad qué almohadones. La verdad que le pega mucho para aquí en las montañas, rollo cabaña. Que son súper bonitos. Oh, mirad estos. Mirad. Para que no vengan los mosquitos o las moscas. Oh my God. Necesito esto para hacer picnic. Mirad, para que salga el papel higiénico. Me llevo un mantel de lino que va a combinar con cualquier fotografía, la verdad. Porque es más que nada para hacer fotos, porque si no me llevo a una toalla de la playa. Y para hacer picnic, por cierto, que no he dicho. Y un delantal, que me ha gustado mucho el tejido. Muy cómodo, muy flexible. Mirad aquí qué cosas también tan bonitas. Es que me llevaría este, o incluso este. Pero no quiero gastar más. Por cierto, me hace falta palosando. Me encanta. Vale, me he venido al Starbucks a esperar a Paula, porque va a venir. Se va a quedar unos días. Y esos días, pues la verdad que no voy a grabar. Bueno, pues ya está por aquí Paula. Estoy grabando para el blog de la mudanza. No, de la mudanza no, mi favor. Este es para aquí. Ay, qué bien. Qué chulo. Y ahora Paula que me grabe y diseñe las cosas que he comprado. Ah, por eso no querías que mirara. Ajá. La bolsita es más mona que te parece Paula. Ay, qué cosa. En principio he pensado para guardar los cables y tal, pero a lo mejor luego lo utilizo para otra cosa. Me parece muy mona y muy práctica. Y me he comprado esto que ya les he enseñado, que es para el baño, que no tenía para dejar el cepillo de dientes. Ay, pensaba que era para regar las marcas. No, pero también serviría. Cepillo de dientes super cute, color pastel. Paula, si no te has tenido cepillo de dientes, tienes para elegir. Asteric. Luego elijo. Y Paula, esto si quieres también lo pruebas. No sé si tú, a ti te gustaría esto, ¿no? Está a punto de echarte uno a ti, ¿eh? A ver. ¿Sabes lo que es? Tía, una día, es una día de Emma, ¿qué es esto? Para hacerte los ritos. Es para hacerte ondas. Tú duermes con esto, estás más fea que una amiga con esto puesto. Sí, sí, sí. Pero no supone que nadie te va a ver con esto puesto porque te lo pones un rato en casa o por la noche. Y luego te quedan unas ondas super bonitas, super naturales. Flow las chicas de oro, ¿no? Sí. Pero sin calor, entonces guay. A ver, qué guapo. Lo tengo que probar, está súper de moda. A ver qué pasa. Ven, a ver, los rizillos. Y luego en la tienda esta que os he dicho que es súper cara, me he comprado algo que no era súper caro. Y es un delantal de lino. Y yo ahora me estoy comprando delantales bonitos, ¿sabes? Porque siempre salía con los de mi madre que digo, bueno, parezco la yaya. Con dibujitos de ovejas y cosas. Sí, sí, o sea, horribles. Y mira qué sencillo, combina con cualquier cosa que lleve debajo. Hombre, a ver, pues es que es color crema, o sea, con todo. Normal, ¿vale? Me ha gustado por eso, porque es básico. Paula, te he comprado una cosita. A mí. El inicio, ¿vale? Es igual, uno para ti y otro para mí. Para irnos de picnic. Y me ha gustado porque es reutilizable 100%. 100%. No es plástico. ¡Ay, qué nervios! Con su cajita para guardarlo. Ven, con el empuchillo. Y por si pedimos sushi. Por si no llevamos y me ha gustado porque lleva los palos. Estás con los palos y con los palos. Es verdad que lleva los palitos, ¿no? ¿Ha fijado? Sí, por si comemos algo asiático que nos gusta mucho. Ay, está bien. El inicio rosa o verde. ¿Cuál quieres? Venga, va, el verde. ¿El verde del bosque? El verde del bosque. Yo de los japonés, ¿no? Yo el de los cerezos, ¿no? La flor de Sakura. Para irnos de picnic. También he comprado un mantelito. Royolino. ¡Ay, qué bueno! Porque digo, no nos vamos a ir con la toalla esta de la piscina. Que luego rompe la foto. La del de Carlos. ¡Claro! Pues mira. Que se va a poner sucia. Sí, pero bueno. Esta va siempre de esta para picnic. ¿Vale? No vamos a hacer postureo ni nada en el picnic. No, Bea. Y porque, madre mía, luego lo verás. En este vlog. He grabado unas tomas de unas testas. De estas típicas de picnic preciosas. Ahora sí, ciento pico euros. Es que... ¡Well! Potip así color craft. Que me gustan mucho. ¿Color? Sí, color craft. Todo muy nude, ¿no? Sí, sí. Muy color neutro, ¿no? Color crema. Ay, es que caiga. Y otro delantal que también lo he visto barato. Y he dicho, mira, así ya tengo delantales para hacer recetas. Y hacer directos y todo. Ya, ya, ya. Como toda una ama de casa, ¿sabes? Es que literal, ¿eh? Lo mismo. El tejido es súper agradable. Ay, este es muy bonito. Vale, y ahora te he comprado una cosita. María, para de comprarme cosas. Por favor. Porque fue tu cumpleaños. Ay. Y va a juego, ¿vale? Con los cubiertos. Bueno, juego. Un gorro. Ay, se ha salido la pegatina. Vale, y ahora te grabo yo a ti. Reacción. Ay, qué nervioso. Ay, tía. Ay, pero que no hacía falta, de verdad. Sí, se hace falta. Joder, qué buena, tío. Venga, venga. Ay, que está casi... Joder, ya. Mira, que no hacía falta. A ver si te gusta. El regalo es que me invites aquí a pasar gracias contigo. No, era tu cumple. Era tu cumple. Bueno, espera, que voy a destrozarlo todo. ¿Lo has envuelto tú? No, me la han envuelto en la tienda. Ah, pero si estás por allí, pues tampoco te ibas a poner aquí. Claro, claro. La piruleta sí se la he puesto yo. Ay, qué bueno. Ay, la piruleta luego ahora la sacamos. Sí, te la sacamos. Tú media y yo media. Ay, me encanta. ¿Te gusta? Lo mismo, color nude. Para que combine con todo. Y pero ¿sabes lo que es? No es un bolso. Una bolsa, ¿no? Parece. Es térmica, mira por dentro. Claro, tía, para irnos de Disney. Dios, nos fuimos, nos fuimos con los tomes. Y me gusta porque mira todos los... Es súper bonito. ...los bolsillos que tiene, ¿sabes? Y aquí al lado igual, por si quieres poner botella. Vamos súper equipadas para el Disney. Estaba todo pensado. Para llevar el gatito. Eh, te combina hasta con la gorra, ¿eh? Toma ya. Toma ya. Es la más chula. En el próximo vlog os voy a enseñar cómo me maquillo cuando quiero llevar un maquillaje algo más elaborado. Y cómo me hice estas ondas que va a ser súper gracioso, ya lo veréis. Y también os contaré en el próximo vídeo cuáles han sido los factores que han hecho que aumente más mi porcentaje graso. Cuál es mi situación actual y qué voy a hacer para esta definición. No te olvides de regalarme un like si te ha gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao.